¿Qué te gusta a ti? No, no, porque... ¿Te encanta, José María? Me encanta, me encanta. ¿Cuando entro en directo, hacerme reír? No, no, porque me gusta... Hay que reírse. Bueno, me lo dice y me lo cuenta. Pero tú es que no me puedes ver dos minutos serios. No, no, porque creo que... Creo que ganas como profesional cuando ríes. ¿Sí? Cuando sonríes. Cuando transmites, porque sí, es más... A mí cuando, muchas veces a lo mejor entro en discusión con alguien y a lo mejor me estoy sonriendo, me dice, bueno, no te rías, que encima te ríes. Y digo, no me río, me sonrío y lo pongo peor. ¡Reverde cómo eres, cómo eres! Pero debates en tu vida privada, ¿no? Quiero decir, no aquí en la tele, ¿no? Hostia, ¿os hay debates? No, yo aquí en la tele no discuto. Aquí saca el capote y dice... No, lo obvio todo. Y ya está. Porque si no, es una mochila. Así que yo escucho, veo, oigo... Claro. Y calladito. Tú tienes opinión. O sea, tú dices que sí, ah, pues sí. Porque pago lo que me da la gana. Ah. Y punto en boca, hombre, ya. Y ya está. Bueno, hoy tenemos cartas. Sí, vamos a hacer un jueguecito de cartas. Hace tiempo que no hago ocho juegos... Dime un número. El cuatro. El cuatro. Bueno, no, 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 que quieras. Sí, sí, bueno. Sí, 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 cambia. Sí, sí, cambia. Muy bien. Bonito número, bonito número. El cinco. El cinco. Vale, pues mira, vamos a hacer un juego. No se te olvide, ¿vale? No, no, no. No se te olvide. ¿Cómo se me ha olvidado el cinco, por favor? Ay, qué, 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 qué. Mira, coge un puñadito, coge ocho cartas. ¿Ocho? Sí, puedes mezclarlas o las coge al azar. No se partan las mezclas, quiero decir, lo que quieras. Voy a quitar esto aquí de momento. Ocho. Aquí tenemos las ocho. Muy bien. Vale, y ahora te voy a pedir que cojas una carta. Que cojas una carta de las ocho. Yo no las he visto. Ya. Vale, muestra la cámara, por favor. ¿A Ramón o a ti? A Ramón. Esta es la carta que yo he seleccionado. ¿La pueden mostrar también a los compis? Sí, claro, a todo el mundo. ¿Vale? ¿Os habéis quedado o no? Acordaos, por favor, que él se lo olvida. Y luego quedó fatal. Vale. Bien. Está. Vale, y ahora, y ahora métela donde quieras y mézclala también. La meto donde quieras. Sí, 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 donde tú quieras. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y ves, mézclala también que yo no pueda saber dónde. Tú sabes que yo mezclando la puedo destrozar. Bueno, o cambiarla de sitio. Es decir, yo no sé ni qué. Mira qué haces. Mira qué haces. Mira, mira. Te lo vas aprendiendo, ¿eh? Con menos se te da mejor. Ay, qué haces. Tengo. Vale. Yo creo que sabes mezclar perfectamente. Lo que pasa es que hace como que no supieras. Bueno, mirad. No me has enseñado todavía. Hay aquí un porrón de cartas que yo... Mira, es la primera vez que las veo. Una de ellas es la que tú has elegido. Tienes que estar muy atento, ¿eh? Porque, quiero decir, muy atento. Sí. Mira, vamos a hacer lo siguiente. Vale, voy a poner una aquí así. Otra que 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 así. Y otra que así. Y ahora te pregunto. ¿Está aquí? No. No está, ¿no? No, no está ahí, ¿verdad? Oye, podéis hablar. Vale, vale, vale. Vale, perfecto. ¿Está o no está? Yo no me estoy equivocando. La habéis visto vosotros también. No está. Perfecto, perfecto. Vamos a hacerlo otra vez, ¿eh? Acuérdate. No, pero que sepan en casa que vosotros lo habéis visto también. Claro, que lo habéis visto todo el mundo, ¿no? Está bien, está bien. Claro. Bien. La ponemos así. La pregunta es, ¿está aquí? Sí. Aquí sí está. A ver, muéstralo allí. Aquí sí está. Bien. No vayas a empezar a sezudar, ¿eh? Por última vez. Por última vez. Tercera y última vez. ¿Está ahí? Sí. Aquí también está. También está. Bien. No sé qué carta es. Está poniendo todos los nervios ya, ¿eh? Hace tiempo he grabado este juego. ¿Cuál es mi cámara? Porque veo que hay una menos hoy. No, es broma. No hace falta... Para que rara el quince cámara para él. No, hombre, qué... No, hombre, qué... Hemos cambiado, ¿no? Hemos cambiado, ¿no? Hemos cambiado un poco... Sí, hemos venido a la sombra. Hemos venido a la sombrita. Sí, sí, bueno. Vamos a recordar... Bueno, ¿qué demonios? Di tu carta. Mi carta era... Dos de... No sabe lo que es. No sabe lo que es, pues. Dos de... Dos de... Y... No. Venga. Diamante. Dos de... De diamantes. Ahí, ahí es un chiquillo. Mi carta, ¡ay, ay! ¡Ay, corre! Él ha escuchado diamante y no vea lo que... Ya... Ya corrió, bueno. Dos de diamantes, sí. Dos de diamantes. Diamantes, también mucha gente le llama rombo. Es lo mismo, ¿vale? Sí, dos de rombo, dos de diamantes, sí. ¿Y el número era...? Dos. De hecho, dos de diamantes. Sí, sí, sí. Digo el número que dijiste al principio. ¿Qué principio? ¡Ah! Ah, le pedí cinco, cinco. ¿Cinco? ¿Cinco? El número cinco. Bueno, pues. La carta de los dos diamantes. Nosotros vamos a contar ahora la posición cinco. Esta es la posición número uno. Que no es. No es. La número dos. Que no es. Que no es. La número tres. Que sigue sin ser. No es. La número cuatro. No me vayas a decir que la que hace número cinco es el dos de diamantes. Sería un auténtico milagro porque yo no sabía en qué posición habías puesto la carta. Ni siquiera sabía cuál era la carta. No, 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 no. Nada, 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 nada. No sabía nada. Nada. La número cinco es... No me lo puedo creer. No otras que el dos de diamantes. No me lo puedo creer. Esto es muy fuerte. Qué casualidad. Menos mal que dijiste el número cinco. Oye, y si yo... No me hubiese quedado con el número primitivo que dije, el cuatro. Pues hubiera salido la reina de diamantes. La Q de diamantes. Y no hubiera salido. Entonces tenéis que poner publicidad. Tenemos que irnos a los escaparates. Un repasito. A cubrir los quince minutos de publicidad. Oye, tú algún día o en alguna ocasión, José María Bernabé, ¿nos vas a enseñar uno de los efectos? Claro, podemos hacerlo cuando quieras. Pero si ya has quince años conmigo, todavía no lo has hecho. Yo tengo que hacer este año dos cosas. Me gustaría hacer una teletransportación. O sea, que alguien desaparezca. Bueno, eso te lo llevo opiniendo, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo? Desde el principio, desde el primer día. ¿Y no hace desaparecer a nadie? Lo quiero hacer. Bueno, el único que desaparece es Dani. Pero digo que por motus propios. No, no. Ha desaparecido, de hecho. Yo lo tenía y no... ¡Dani! ¡Dani! Lo raro es que es Dani. Una urgencia. ¡Uy, lo que ha dicho Roberto! Yo no... ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho Roberto? Que lo raro es que esté. ¡Uy, yo no lo he dicho! ¡Qué buen rollo entre compañeros! ¡Qué cosita más! Hay que sentir. Pero, te digo también una cosa. Que él aparece y desaparece, como el Guadiana, por motivos de trabajo. Seguro, seguro. Te voy a decir que ahí me llama el domingo, ¿eh? ¿Para qué venga? O el... Hombre, no, no. Quiero decir que trabaja los fines de semana también. Están otras cosas. Para que venga el lunes, ¿no? Para que venga el lunes. No, no, hombre. Sábado. Eso se llama previsión. Bueno, oye. Bueno, una tele... Una transportación. Lo que quiero hacer es cambiar una persona por otra. A ver si lo podemos hacer. Por ejemplo, tú y yo. ¿Ah, sí? O sea, pero... Tú estarías dispuesto a... Tú... Tiene que ser... No, no. Quiero decir, no vamos a cambiar nuestro cuerpo ni nuestro intelecto siquiera. Ni los atributos. Con las pesadas leyes que te estás metiendo este verano. Que tendrás un nivelazo. Es de libro, ¿verdad? Que es de libro. ¿Te lo lees todos? Oye, ese niño es un inquieto, ¿no? Ese niño es un inquieto. Sí. Es que... Ah, digo... No, es que es muy nervioso. Digo un inquieto porque es que lo veo por todos lados. Lo mismo lo veo en el agua, que lo veo aquí, que lo veo para allá. Esquimareado un poco. Dice el compañero que son dos, pero yo creo que es uno que es muy nervioso. Es que es muy nervioso. Y la madre... Bueno, la madre está tan tranquila. La madre está trabajando. Tan tranquila. Que no. Que son de la escuela de verano. Bueno, teletransportación. Este va a ser uno. ¿Tú te cambias por mí? Yo por ti. O sea, ¿tú serías Robert Pazzo? Más o menos, sí. Ah, sí. ¿Te gustaría? No, no es lo que busco, pero vaya. Es un momento, ¿no? Lo que vamos a hacer es... Sí. Una desaparición de la nada. Oye, ¿por qué no te gustaría? Una tela, levantamos la tela, bajamos y está tú. O al revés, no nos cambiamos. Cambiamos de lugar. Ah. Pues eso es lo que lo hemos hecho. Esto no lo hemos hecho y esto es... Eso es arduo. Esto es arduo, ¿eh? Es arduo. Un arduo trabajo. ¿Eso cuándo te va? Lo vamos a hacer... ¿Y a final de julio? A final de julio. Vamos a plantearlo para... Hay que entrenar un poquito. Muy poquito. Yo ensayo contigo. Muy poquito, muy poquito. Bien. Y el otro es el lanzamiento del cuchillo. ¿Hace tiempo que no lo hago? Yo eso que lo hago a caldo contigo. No. Mira, eso te pone... Lo vamos a hacer un día. Te vendamos los soft. Yo ya te digo que conmigo no cuentes. Yo voy a poner en riesgo tú. Yo, teletransportación, todo lo que tú quieras, a mí déjame de cuchillo que yo me corto de momento. Yo voy a poner en riesgo tu vida. No, sería una responsabilidad para ti, ya te lo digo. No pasa nada. Vamos... Es que tú me haces mí algo, Jerez, y te tienes que ir a... No, claro que no. Solamente una vez... Fallaste. Solamente una vez, hubo un accidente... Sin pa' descansar. No, no, está bien. El colaborador. No, no, está bien. Está cobrando una paguita y todo. Sí, porque... ¿Una paguita o es que... Sí, porque se quedó sin... Vamos. Yo eso no lo hago, ya te lo digo yo a ti. No pasa nada. Pero ¿por qué tengo que ser yo? Que colabore el equipo también, ¿no? Bueno, a ver, pero yo creo que el show es... Todo el mundo está diciendo que no. Mira, vamos a hacer lo siguiente. Esto es de una tabla de madera. Es de color roja. Muy importante. Muy importante. Para que no se note la sangre salpicada. Claro, es muy importante que sea de color rojo, ¿no? Entonces, tú te pones... Es ancha, porque tú eres ancho también. Tú eres más... No tiene que ser muy largo. Yo soy ancho de espalda y estrecho de... Sí, de altura. De cintura. Y de altura también. Vamos, que tú no eres el perla, ¿eh? No, perdona que te diga. Vamos. Es que ves como si él midiera dos metros ahora. Dos metros. Pero vamos. A ver. Que tú eres bajito también. Pero lo que me refiero... Que patina... ¿Qué me ha dicho bajito? Bueno, eso que podemos buscar. Y ahora, te vendamos los ojos. A mí no, ¿eh? Y te ponemos unos globos. ¿A dónde? Unos globos. Carlos, no te ría más. Claro. Unos globos en las axilas. Por ejemplo, lo agarra Cici. Uno entre las piernas. Ya que no, ya que no. A ver. Yo entre las piernas, ¡no! ¡Que no! No pasa nada. Roberto dice que lo hace. ¿Qué día es? ¿Qué día es? Va a ser el último día también, porque no queremos... Por decir, ¿no? No, no. Haceme caso. Y digo yo una cosa. Con una chincheta... Y digo yo una cosa, ahora sí. Te coges otro arriba. Y yo digo una cosa. Este no es el último, ¿eh? ¿Y por qué no haces tú todo eso y yo lo haces? No, porque tú no estás entrenado. Yo para hacer eso me tomo, me tomo... Yo no bebo alcohol habitualmente, pero para eso me tomo siempre una copita de brandy, porque lo... Que pones... Y tú te tomas otra. Eso me da siete valerianas y tres tiras. No, no. De verdad, lo vamos a hacer. Yo de verdad, yo lo haría, ¿eh? Y esto va a ser un show, vamos a dar la vuelta al mundo. Sobre todo si te hagan mal. Claro, va a ser un vídeo más viral que el mío del Sensi King. Con eso te lo digo todo. Oye, nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir. Pues sería mucha gracia. ¿Cómo pasa el tiempo? Sí. Gracias a ti. Junto a mí siempre me dicen lo mismo. Oye, que ya me cuentas cómo va el libro. ¿Te leíste el de la semana pasada? ¿Cuál? El de la semana pasada más gordito. Tienes un compromiso, ¿eh? No, pero bueno. Sí, el de la semana pasada un poco de yuyu, ¿eh? ¿Te hace pensar? Me tienes que enseñar el método del que me hablaste de lecturas rápidas. Este que te lee los libros. Eso es como los audios del WhatsApp, que los puedes escuchar ahora en rápido. Ah, ¿sí? Yo la hago rápido. Ah, sí. Esto no sirve para nada, no me entero. Pero tú ya más rápido lo puedes, ¿no? No le puedes dar. Te voy a pasar el de la semana pasada que da un poquito de yuyu. Ya te digo yo a ti. Tú eres mi edica. Yo, bueno. A ti no te da miedo de nada, ¿no? Yo no. No, no voy. Pues cinco. Gracias. El cinco. Gracias, José María Bernabé. Siempre es un placer. El gusto mío. No estoy pensando el cinco porque te iba a decir. Estoy pidiéndolo y él. ¿Qué te pasa? Se queda un poco así como embabia. Tito, ¿no? Vamos, estoy pensando el cinco. Porque son cinco los cuchillos. Y entonces... Fíjate, ha coincidido. Ha coincidido, ¿no? Además, el cinco rima con cinco. Y puedes decirle el cuchillo de cinco. A mí no, al globo. Al globo. Un placer, como siempre. El gusto es mío. Bueno, despedimos a este gran mago, José María Bernabé. Y nosotros también nos tenemos que despedir, pero volvemos mañana. Ya saben, a la misma hora y en el mismo lugar. Esto es Arena Vilás, las antiguas instalaciones de Piscina Jerez. Para continuar disfrutando de un verano fantástico. Fantástico, cállate ya. Fantástico. Así que sean felices y hasta mañana.